En cada historia hay un caso cerrado con la doctora Ana María Polo. 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 ¡Gracias! 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 Continue straight ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sit right. Turn 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 right. Continua straight. Turn right. Turn right. Turn right. Turn right. Turn right. Turn right. Gracias por ver el video.